¡Hola! ¡Buenas noches! Me llamo Gregorio Llorente, soy Diolite, pertenezco a la peña madridista Diolite, pero hoy he venido a celebrar el aniversario de la peña de Peralta. Desde aquí quiero mandar un saludo a todas las peñas de España. ¡A la Madrid! Se han pasado volando, hemos tenido mucha actividad y estoy contento porque hemos venido 80 personas desde Navarra para celebrar aquí el 17 de aniversario. Mañana lo rematamos con el partido de baloncesto y el partido de fútbol y esperamos cumplir muchos años más. La ilusión, el intentar hacer las cosas bien, ser leal con la gente, la honradez y tomarnos con filosofía las derrotas, que son pocas veces, pero con filosofía y saber que siempre no se puede ganar y que el Madrid es eterno y volverá a ganar. Y hay que estar aquí porque como siempre va a volver a ganar, pues si continuamos nos vendrán las alegrías. Pues decirles que para mí es un honor presidir esta peña, que les estoy muy agradecidos porque me lo permiten y que vamos a seguir trabajando para darles la mejor atención posible. ¡A la Madrid y nada más! ¡A la Madrid y nada más! Creo que la clave de esta peña es que siempre ha estado ahí, siempre una atención inquebrantable al club. Una lealtad total. Nunca hemos dejado de venir a Madrid. De todo, fraternidad, concordia y madridismo. Gracias y ¡A la Madrid! Playing with the Queen of Hearts, knowing it ain't really smart, the joker in the only pool. Hola, mi nombre es Mon Mateo. Un saludo para todos los niños madridistas. A la Madrid. Soy Marco. Un saludo a los de Real Madrid. Niños madridistas. A los niños madridistas. A la Madrid. Hola, ya les digo. Un saludo. Un saludo a los de Real Madrid. A los niños de Real Madrid. ¡A la Madrid! Made in another night. Thinking about a life of a ride. That's what I have to do to keep me away from you. Buenas noches. Bueno, para el Real Madrid, de verdad, es un auténtico placer, es un honor. Es una maravilla ver una peña como la vuestra, con un presidente como el que tenéis, Alberto, para que, de verdad, le queréis dar un muy fuerte aplauso porque se lo parezca. Y también tiene que ser absolutamente excepcional, que son las peñas del Real Madrid. Es que el trabajo que hacen las peñas, solamente lo conocemos los que hemos estado aquí. Yo ya digo que los espero pronto, otra vez por aquí, en Valdebebas, a ver nuestra ciudad deportiva. Mañana a ganar. Nosotros no necesitamos nada más que del buen fútbol. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! You know it makes you mad. Why is everybody telling everybody what you have.